Pues muy bienvenidos, muy bienvenidos a todos aquí a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Es un gran honor para nosotros recibirlos este día tan importante, donde lanzamos la guía para la educación inclusiva. Ya saben que la educación inclusiva es una prioridad tope para nosotros en el Proyecto Metas 2021. Yo diría que es, digamos, el centro, es, digamos, un objetivo, la educación inclusiva, que atraviesa prácticamente todo el Proyecto Metas. O sea, está presente en las 11 metas, incluyendo la evaluación, evidentemente, que es la onceava meta. Y este es un, digamos, un tema que para nosotros es absolutamente prioritario. O sea, que cuando tratamos aquí del desarrollo del aprendizaje y la participación en los centros escolares, y yo creo que muchos de ustedes vienen de centros escolares y de universidades, ¿verdad? No conozco a la mayoría que está aquí, pero creo que es donde tenemos el interés más grande. Y pues, este, aparte de darles la bienvenida, agradecer a Tony Booth y Mel Ainsco, ¿está bien así? Al rato vamos a conocerlos, creo que casi personalmente, virtualmente, ¿verdad? Pero le quería dar la bienvenida a Víctor, que nos ha brindado con el apoyo de la FUEB, ¿verdad? En educación más ecosocial, esos son los temas más importantes. Y juntamente con la EI, pues, hemos logrado avanzar y apoyar este emprendimiento tan importante y tan prioritario para todos nosotros. Y agradecer a Gerardo y todo el equipo de traductores. Aquí está la lista de Gerardo Echeita, Yolanda Muñoz, Cecilia Simón y Marta Sandoval. No están aquí, ¿verdad? Aquí están. ¿Y por qué no las invitaron? Estamos puros varones aquí arriba. Tres señoritas simpáticas y no invitaron ni una. Pero les dije a Laura, ¿por qué pones a puros varones en la mesa? Ella es la culpada, la de rojo allá atrás, mira. Bueno, entonces, agradecerles a este equipo que con mucha competencia también lo llevó a cabo. Y decir de nuestro, agradecer a todos los invitados que están aquí. Tengo aquí una lista de todos los que han confirmado su presencia. También creo que está entre nosotros, de la TEIBA, ¿dónde está? Está el equipo de la TEIBA. ¿Tenemos también la presencia del secretario general? ¿No está? No, no puedo venir. Bueno, ahí le da un abrazo en él. Ella es brasileña, habla portugués. Creo que es la única brasileña aquí, ¿no? ¿Ten más alguna brasileña o no? Bueno, somos minoría todavía. Somos dos para empezar. Bueno, pues muchas gracias. Y de la Embajada de Brasil no vino nada. César estaba confirmado. También no está. Bueno, sí somos los únicos. Bueno, pues muchas gracias. Y a todos los presentes, todos aquellos que representan las instituciones, que no me arriesgo a nombrar, de las universidades, de los centros educativos. Y le paso la palabra a Víctor para que, pues, tengamos el honor de escucharlo. Gracias. Bueno, nuestras palabras son muy breves porque como ya os anticipábamos, bueno, será Gerardo y esa pequeña aparición de los autores que tendremos también, los que harán una sinopsis un poco más amplia. Yo quería hablaros muy brevemente del proceso de edición, de por qué estamos aquí. Primero, pues sumarme también a los agradecimientos porque cuando pensamos en hacer la presentación o la primera presentación de esta obra, porque es posible que hagamos alguna otra, pues nos parecía que siempre ha sido un entorno al que nos ha apetecido mucho venir, a este entorno. Y en este caso que además la obra era una coedición entre la Fundación y la OEI, pues nos parecía estupendo estar aquí. Y por eso muchas gracias también al Secretario General por habernos dejado la oportunidad de que hagamos aquí la presentación, que tiene unas condiciones estupendas para hacerla, estar en esta casa. Yo, de manera como os decía muy breve, quería contaros por qué nos animamos a hacerlo y por qué nos hemos animado a hacer algo que probablemente algunas personas de las que están aquí, porque ya nos lo han trasladado, lo esperaban. Yo creo que el Index for Inclusion siempre ha sido una cosa. En una primera edición que yo conocí, que Gerardo me pasó en su día ya hace unos cuantos años, que había editado el gobierno vasco, era la única edición que yo conocía, la única edición en papel, la única edición un poco formal. Luego las personas que han trabajado con el Index, pues han estado manejando a veces algunos documentos, algunos documentos electrónicos, algunas copias, algunas fotocopias, algunas cosas así. Y cuando Gerardo se acercó, aunque bueno, tampoco tuvo que acercarse mucho porque tenemos un trato muy continuado, pero cuando se acercó para decirme que las personas que integran, que están aquí, Cecilia, Marta, Yolanda y él mismo, que integran el consorcio, se habían animado y que tienen un trato muy directo con los autores del Index y que conocían de esta tercera edición, se habían animado a hacer una versión, porque no es solo una traducción, se habían animado a hacer una versión también castellana y que qué nos parecía la idea de poder editarlo y que incluso yo creo que en aquella conversación dijimos y qué nos parecería la idea de editarlo no solo con Fuen, sino también con la OI para que pudiera tener una proyección en América Latina, por lo menos en lengua castellana, que ya estaremos pensando en alguna otra edición en lengua portuguesa. Pues claro, nos pareció que todo cuadraba y la verdad es que desde el principio el proceso resultó muy fácil. Gerardo y yo muchas veces en estos temas de la inclusión ya nos hemos peleado y hemos discutido y también con muchos estáis aquí porque cuesta a veces trabajo bajar, y yo no voy a entrar en eso porque Gerardo se extenderá más, pero cuesta a veces trabajo bajar de lo más conceptual, de esa idea de la inclusión como una idea de derechos, como una idea a veces un poco más teórica, como una idea más utópica o como a veces que puede sonar, y muchas veces hemos hablado de la necesidad de tener recursos, de tener herramientas, de tener cosas que nos permitan trabajar en las aulas, trabajar en los colegios y descender de ese discurso más teórico a los momentos prácticos que vivimos cada día en nuestras aulas. Hace unos cuantos años teníamos pocas cosas para hacer eso y hay algunas más, pero yo creo que una herramienta como el INDEX pues es una herramienta fundamental que nos permite ordenar algunas de esas ideas que a veces parecen unas ideas excesivamente inalcanzables en los contextos escolares o en algunos contextos escolares, pero una herramienta como esta nos sirve de guía, nos sirve también de guión para evaluar y nos sirve para poner en práctica algunas de las cosas que compartimos y también para poder presentar a la gente cuando se resiste pensando lo difícil que es hacerlo todo, ofrecerle algo que le pueda organizar su trabajo y su tarea. Por eso nos parecía que era ya de entrada estupendo poder editar una obra como esta en castellano, pero es que además resulta que en esta tercera edición, como luego veréis, si Gerardo se extenderá más en ello, pues el INDEX ha apostado también por abordar un montón de cuestiones relativas a valores, a temas de sostenibilidad, a temas de derechos humanos, de democracia, de justicia social, que es para las personas que conozcan FUEM pues uno de los ámbitos de trabajo de la Fundación, antes decía el Secretario General, educación más ecosocial. Nosotros tenemos dos áreas, un área de pensamiento en todos estos temas, en temas de sostenibilidad ambiental, de democracia, de derechos humanos, de justicia social y claro, pues editar una cosa así para nosotros era estupendo. El proceso de edición además es que resultó muy sencillo, fue muy sencillo que los autores ingleses enseguida nos dieran los permisos que había que dar para esa edición en castellano y que valoraran el trabajo que había hecho sobre todo el consorcio. El proceso de edición aquí con la inestimable ayuda de Andrés, que está por aquí, que nos ayudó, vamos, que nos ayudó, ¿no?, que se responsabilizó por completo de toda la maquetación, que era una maquetación, que es una persona de la OEI, es una maquetación compleja, pues que incluye, pues eso, fotografías, colores, columnas, cuestionarios, que había que combinar para que fuera una presentación atractiva, no solo estéticamente, sino una presentación que a través de los colores también sirviera como de guía. Eso se completó con el trabajo de las personas internas de la OEI, que nos facilitaron todo lo que había que hacer, fundamentalmente Laura, la que antes se refería al secretario general, y también Berta, o las personas de comunicación que están por aquí, Carmen y algunas otras, y de manera que todo ha sido demasiado sencillo. Y en esa edición, que era una edición compleja, pero que nos resultó bastante sencilla, pues la verdad es que nos costó, yo creo que como tres meses, la traducción y la adaptación que habían hecho las personas del Consorcio para la Educación Inclusiva, yo creo que era una cosa, porque son personas que conocen mucho el entorno nuestro, por eso decía que no es una mera traducción, porque en las traducciones de estas cosas, sobre todo de algunos ingleses, que tienen también su imaginario y tienen su contexto y su manera de escribir las cosas, pues hace falta hacer algo más que una traducción literal, hace falta hacer una traducción entendiendo de qué se habla cuando se habla de determinados conceptos. Y esa parte también resultó muy fácil y muy sencilla. Bueno, y después de todo este proceso muy sencillo, pues lo editamos y lo ponemos hoy a vuestra disposición, ya hace unos cuantos días que lo tenemos en nuestras manos. Va a haber dos versiones, yo quiero anticiparlo aquí, nosotros a través de la Fundación se podrán adquirir los ejemplares para las personas o las instituciones que quieran tener el ejemplar en papel, porque puede resultarles más cómodo. Hemos hecho una edición que hemos cuidado, por ejemplo, que sea una edición en Guairo, que nos parece que es un poco más accesible para las personas que pueden tener problemas de accesibilidad, de movilidad, sobre todo en las manos, porque se pasan las hojas y, bueno, que en fin, que el Guairo para los problemas de movilidad es en lo que se suelen editar los documentos. Pero también, en un tiempo más o menos corto, lo que nos lleve, pues el documento estará disponible en PDF a través de la página web de la OEI, de la nuestra, una vez que hagamos también ahora todo el proceso de accesibilidad electrónica del documento, porque también tiene que ser accesible para que personas con discapacidades visuales puedan acceder a él a través de lectores de pantalla, etc. Ese es un proceso en el que estamos. Es un proceso que normalmente demora, es un poco más largo y en un tiempo esperamos que es razonable y antes del verano, pues podáis tenerlo disponible. No obstante, pues si hay personas que están interesadas en el ejemplar físico, como os decía, pues ahí tenemos la ficha si la queréis utilizar y podéis solicitárnoslo y podemos haceroslo llegar. Y nada más. Yo quiero ahora darle la palabra a Gerardo, que será el que lleve el peso más fuerte de esta presentación. Buenas tardes a todos y a todas. Encantado de estar aquí, rodeado sobre todo también de tantos buenos amigos y amigas, gente que además uno en estos madriles no tiene siempre la oportunidad de encontrarse, así que uno se siente muy cómodo y de nuevo muy agradecido por tener esta oportunidad. Así como uno tiene, deberíamos erradicar esa vieja y mala costumbre de matar a los mensajeros cuando son portadores de malas noticias, tampoco deberíamos caer en lo contrario, de ensalzar a los mensajeros cuando son simplemente portadores de buenas noticias. El equipo que hemos estado implicados en la elaboración de la traducción y de la adaptación, como ha dicho Víctor, de esta guía para la educación inclusiva, Cecilia, Yolanda y Marta aquí acompañando, que deberían estar aquí sentadas en la mesa para efectivamente equilibrar en cremallera esta mesa solo de hombros, pues no dejamos de ser los traductores de un trabajo, por lo tanto quien tiene el mérito y el valor del reconocimiento debido pues son los señores, nuestros buenos amigos Tony y Mel. En todo caso, seremos fieles transmisores de los cariños y la atención y la simpatía con la que todos los aquí habéis querido regalarnos al venir a esta sesión. En ese sentido, bueno, pues no podía ser de otra manera, de bien nacidos es ser agradecidos y no podemos sino empezar dándole a la OI, manifestando de manera muy clara nuestro agradecimiento a la Secretaría General en su sentido más, digamos, institucional, tanto en primer lugar en la figura de Álvaro Marchesi, el anterior Secretario General, que estuvo en el proceso de gestión y de apoyo a esta iniciativa, como sin duda alguna al señor Speller en este momento, que ha recogido una, como muy bien era señalado, lo que sin duda debe ser una prioridad o debería ser una prioridad para todos los sistemas educativos. Yo soy de los que creen que efectivamente nuestros sistemas educativos tienen que evolucionar de muchas maneras distintas, que se enfrentan a grandes desafíos, que veremos grandes revoluciones, sin duda se habla, por ejemplo, de la importancia de las nuevas tecnologías, de entornos más diversificados de enseñanza, más abiertos, y la respuesta a todos esos desafíos es sí, pero para todos, sí, para todos, sí, con equidad, sí, sin que dejen fuera a ningún alumno o alumna por ninguna condición personal, social, de ninguna naturaleza. Es en ese sentido en el que creo que es no una exageración decir que el desafío de la inclusión, tal y como lo vamos a trabajar aquí o compartir, es sin duda alguna el principal desafío de todos nuestros sistemas educativos y es de reconocer que la OI, que la OI en su gran proyecto de las metas 2020, figure como una dimensión transversal. Después ha estado también todo el apoyo, como ha referido muy bien Víctor también, el apoyo técnico, que centramos con mucho cariño en la paciente labor de Andrés, de Andrés Viseras, de recibir y estar pendiente de recibir todavía alguna otra ajuste en una edición que es compleja, como él sabe, y que siempre, donde uno siempre encuentra algún elemento, una coma, una tilde o alguna palabra que sea duplicado y que hemos querido que sea lo más correcta posible. El apoyo de Andrés ha sido importante, pero por supuesto también ha sido el apoyo del equipo también de la FUEN, que nos ha ayudado, por ejemplo, a estructurar todo el tema de las fotografías, que son todas originales, es decir, que era la única parte del material original de la edición inglesa que no podíamos utilizar y por lo tanto también tenía todo un trabajo importante en el que Ana y Mariola de la Fundación han estado especialmente implicadas. Pues a la FUGEN, como ha dicho Víctor y aquí representada, agradecerles también por su apoyo firme en la medida que hay una sintonía total entre sus principios y los valores de esa Fundación y de los centros educativos que la componen y que están muy presentes precisamente en el proyecto educativo que ahora la Fundación está precisamente cerrando para configurar la meta, el horizonte que debe orientar el trabajo de sus centros escolares y en ese contexto, pues él con mucha visión estratégica desde su posición de dirección de educación, entendió que era un apoyo muy importante o que podía ser un apoyo para reforzar ese proyecto educativo. Y como he dicho desde el principio, en todo caso y sin querer ganar ningún protagonismo que no nos corresponde, quería hacer una pequeña presentación o un semblante de los dos verdaderos protagonistas de este trabajo que son los profesores Mela Scott y Tunebot. Esta es una obra que tiene una primera edición ya en el año 2000, luego que se revisa, es una obra realizada de abajo arriba, es decir, no es una obra teórica, no es una obra de academia, es una obra producto de un trabajo colaborativo con un amplio colectivo de centros escolares ingleses y de académicos que han trabajado codo a codo con esos centros tratando de analizar, precisamente, evidenciar, sacar a la luz cuáles eran las prácticas que de alguna forma daban un elemento de identidad diferencial que podríamos llamar de prácticas comprometidas con los valores propios de la inclusión, de la equidad, del respeto a la diversidad, etc. Esa edición del año 2000 se revisa, en el año 2002 se difunde ampliamente en el Reino Unido, es la edición del año 2002, el equipo que ahora configuramos, esto que genéricamente hemos llamado un consorcio para la educación inclusiva con otros colegas también de universidades catalanas, nos implicamos en la tarea de traducirlo para contribuir a su difusión en el ámbito iberoamericano porque entendíamos que aunque era muy anglosajona en algunos aspectos también tenía enormes elementos para estimular la reflexión de los equipos docentes y por eso también nos implicamos en aquella primera edición. Como es natural los equipos, las personas también evolucionan y con el paso del tiempo mientras que Melainsco ha estado en otros temas haré referencia a uno que le ha tenido ocupado bastante tiempo y con mucha intensidad fue precisamente el profesor Tony Wood el que se mantuvo más afín o más cercano a esta tarea y quiso a su vez luego incorporar y ampliar a otros ámbitos en los que que dan sentido a esta tercera edición en inglés y esta es la que también ahora hemos traducido por razones que no vienen al tanto no hemos podido contactar con el profesor Aisco para que nos pudiera haber mandado como nos hubiera querido hubiéramos querido una una presentación él me dijo que si le invitábamos a comer en Madrid y a pasar un fin de semana hubiera venido encantado dicho entre 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 comillas y con mucho cariño entre otras cosas porque él es un amante de nuestro país y de otros muchos países es un amigo que ha estado y ha apoyado al gobierno español en momentos importantes de desarrollo de la reforma educativa y siempre ha estado y estará dispuesto a contar y apoyarnos de muchas maneras distintas en esta ocasión ya digo por razones un poco distintas no ha podido ser y en todo caso me pidió que yo hiciera su presentación y su agradecimiento y aunque el profesor Tony Booth ha tenido la triste contexto de encontrarse en una situación personal difícil él sí ha podido mandarnos unas palabras hola para que los valores Good luck. El profesor Tony Wood ha sido, porque ya está jubilado, catedrático de Educación Inclusiva Internacional en la Universidad Católica de Canterbury en el Reino Unido, pero en la actualidad sigue activo, es investigador en el Centro de Educación de la Commonwealth en la Universidad de Cambridge. Desde hace más de 40 años es formador, investigador en los procesos de exclusión e inclusión educativa y social, donde sin duda alguna es una de las figuras más destacables de esta temática en el mundo en estos momentos. Tiene una larga obra, muy conocida, muy relevante por sí mismo y con otros autores, entre ellos con Tony Melaisco, con el que durante muchos años ha trabajado y sigue trabajando de manera estrecha, aunque sin duda alguna uno de los trabajos más importantes y en el que él también ha puesto siempre enorme cariño, es precisamente este Index for Inclusion, como les decía antes, cuyas primeras ediciones han sido amplísimamente distribuidas, conocidas, hasta el punto de estar traducido a más de 40 lenguas, entre ellas incluidas el catalán, el vasco y creo que el portugués también en esa edición del 2002, dicho el vasco, el euskera. La tercera edición es un claro ejemplo de su compromiso y de su visión de los desafíos que hoy enfrenta el dilema de la inclusión y ha sido especialmente un fiel reflejo de una manera de entender esta que genéricamente llamamos educación inclusiva y que no todo el mundo comparte, porque a veces en la mente de algunas personas esta es una visión o se tiene una visión restringida sobre la inclusión que tiene que ver con cómo trabajar mejor o peor con algunos alumnos en particular, solamente con algunos alumnos, por ejemplo, de los considerados con necesidades especiales. Y para él, al contrario, la educación inclusiva es un proceso, es el proceso de llevar determinados valores, algunos valores que luego mencionaré de manera breve, a la acción. Esa es la quinta esencia de su comprensión de este proceso, por eso también está muy ligado a todos los temas de desarrollo, de ahí el subtítulo de la obra, del desarrollo y de la mejora escolar para poder llevar el aprendizaje y para promover el aprendizaje y la participación. Entre esos valores, indudablemente hay dos que tal vez puedan ser muy nucleares y muy propios de su persona, que son los valores vinculados a la idea de colaboración y de comunidad. Y en ese contexto, pues no es solamente alguien que los propone, sino que le gusta no solo predicar, sino dar trigo. Y de ahí que, de las últimas iniciativas, la iniciativa en la que ahora está volcado es, entre otras cosas, precisamente promover una amplia red en todo el mundo, donde se pueda discutir, hablar, dialogar, repensar nuestros sistemas educativos para que seamos capaces de orientarlos en función de unos valores a los que también le podríamos poner ese calificativo de inclusivos. Y esa fue su motivación, esa fue la razón por la que contactó con Yolanda y contactó con los colegas de la Autónoma, a Yolanda Muñoz de la Universidad de Alcalá y con nosotros, con Marta, con Cecilia y conmigo, con la idea de animarnos a crear aquí, sabiendo que habíamos estado implicados en la anterior versión, animarnos a ver si conseguíamos también difundir esta tercera edición. Y eso es lo que nos llevó a crear también este consorcio, a su vez esta red dentro de nuestro país, con lazos hacia Iberoamérica, ahora reforzados con el apoyo indiscutible de la OEI, con lazos, repito, hacia Latinoamérica, para seguir compartiendo esta tarea. Por eso también tenemos colegas en Valencia, en Valladolid y en otras partes, en el País Vasco, que precisamente en un sentido de trabajo colaborativo estamos unidos en esta red para compartir, repito, y repensar esta idea de cómo construir un sistema educativo que no deje a nadie fuera y que lo haga con equidad y con calidad. El profesor Melaesco es un viajero, lo lleva en sus genes y es algo, esta imagen de la mejora, es algo muy consustancial a su trabajo, consciente de que esa meta de la equidad es una meta bien compleja y bien difícil, muy alejada de la realidad de nuestros sistemas educativos, entiende que es fundamental comprender y manejar adecuadamente los procesos de innovación, de cambio y de mejora escolar. Y por eso en su trabajo investigador y colaborativo está muy presente todo lo que tiene que ver con ayudar, con implicarse, con estar al lado de los profesores y las profesoras para ayudarles a transformar sus realidades educativas. El profesor Melaesco es catedrático, aunque también está ya casi jubilado en la Universidad de Manchester, donde dirige un centro para estudios en los temas de equidad, ha sido asesor del gobierno de Manchester, donde desarrolló durante los cinco o seis últimos años un complejísimo proyecto que se llamaba El Gran Desafío de Manchester, con una pequeña financiación parecida a la de los proyectos de investigación en España, nada menos de 50 millones de libras, para tratar precisamente de transformar y ayudar a transformar la realidad de los centros en su comunidad, en su Manchester, donde ahora trabaja. Y bueno, pues repito, es una persona muy conocida, es una persona que tenemos el privilegio en España de tener algunas de sus obras más emblemáticas y la que acaba de salir, está de hacia la automejora del sistema escolar, que recoge precisamente su experiencia en este gran proyecto que le ha tenido, lo ha implicado en los últimos años, espero que también vea pronto la luz. Bueno, ese es el semblante de las personas que son los autores intelectuales y verdaderos protagonistas de lo que hoy nos ha convocado aquí y lo que a mí me corresponde, en el mejor de los casos, es ser un intérprete, un intérprete de esa gran e importante obra. Y lo que quería hacer en el breve tiempo que voy a ocupar, porque tampoco se trata de estar aquí mucho más tiempo y tal vez sí de generar un pequeño diálogo si procede o incluso aunque sea hacia la mesa y si no después entre los que están aquí, que seguro les pasa como a mí, tendrán muchas cosas que quererse decir y que contar. Compartir la idea de que el propósito, dicho de formas distintas a como lo hemos señalado al principio, el propósito de la educación inclusiva es permitir que los maestros y los estudiantes se sientan cómodos ante la diversidad y la perciban no como un problema, que es como lamentablemente todavía y mayoritariamente muchos la siguen percibiendo, como un problema, sino como un desafío, como una oportunidad precisamente para enriquecer sus formas de enseñar y de aprender. Lejos de ser, por lo tanto, un asunto marginal de los sistemas educativos, como lo es el tema de la educación especial, la educación de los grupos minoritarios que siempre tienen un papel marginal en los sistemas educativos, quienes defienden la visión que los profesores A. Scott y Wood nos ponen en esta obra, es la idea de llevar ese tema al corazón de los sistemas educativos, transversal a todos los elementos del sistema educativo, como nos señalaba el secretario general, en el ámbito precisamente también de las metas 20-20-20. En último término, es la gran tarea de transformar esos sistemas educativos al fin de que podamos responder con equidad a la diversidad de alumnos que aprenden. Que a nadie se le escape y se le quede fuera de foco el asunto de que este, en el fondo, por lo tanto, es un tema profundamente político. Es un tema que nos conecta con el proyecto de sociedad que queremos vivir. ¿En qué tipo de sociedad queremos que vivan nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos? ¿Queremos una sociedad donde la diversidad de formas de ser, de amar, de querer, de manifestarse, de aprender, sea lo normal, sea aceptada, sea valorada, sea querida, sea estimada, o queremos vivir en una sociedad donde algunos se sientan superiores a otros en razón de algunas condiciones personales o sociales? Por eso también este es un asunto que tiene que tener su vinculación y su mirada y su ámbito de intervención más allá de las puertas de la escuela y se debe conectar con profundidad con las visiones y con las preocupaciones políticas, en último término, con la orientación general de un sistema educativo. Porque una sociedad que se llame así misma democrática o tiene una educación que es inclusiva o no es una sociedad democrática. Y lo que hay que señalar es que estamos avanzando. Mi buen amigo y colega Diego de la Universidad Católica de Valencia que siempre tiene una mirada positiva y siempre me dice mira para atrás y date cuenta de todo lo que hemos avanzado, pues yo le digo tienes toda la razón, hemos avanzado, se ha progresado mucho en este país, en algunos sentidos somos admirados fuera de nuestras fronteras por los pasos que hemos dado, pero todavía queda un enorme trecho. Seguramente el más difícil y el que está incluso en entredicho que podamos conseguir de vencer y de eliminar las barreras que hoy siguen discriminando a determinados alumnos, como Rubén, que está ahí mirándoles a la cara y que Rubén todavía no puede ir al colegio que él quiere, al colegio ordinario que él quiere, en el que por cierto estaba escolarizado y que por razones que ya no voy a analizar en este momento, sin embargo fue expulsado y dirigido hacia un centro específico. Eso es de lo que estamos también hablando aquí, eso es lo que nos ha convocado a la necesidad de repensar profundamente nuestros sistemas educativos para contribuir al desarrollo de una sociedad más justa, más inclusiva. Esa es la quinta esencia de este proyecto. Sin duda alguna cuando se pone este asunto encima de la mesa y se nos dice o nos lo asumimos como educadores, uno no puede sino sentir un peso abrumador que sobre mis hombros caigan, sobre nuestros hombros caigan una tarea tan compleja como es la tarea de transformar la sociedad en la que vivimos. Aquí hay que hacer la sabedad de resaltar y diferenciar nuestro rol como ciudadanos y nuestro rol como educadores. Como ciudadanos tenemos responsabilidades que no podemos eludir, que tenemos que enfrentar y que son absolutamente necesarias para poder seguir avanzando si es que estamos convencidos en que luego el trabajo que como educadores podamos hacer dentro de las escuelas sea coherente con ese objetivo de un desarrollo social y una sociedad más justa y más equitativa. ¿Cómo cumplimos nuestro rol de ciudadanos y cómo hacemos para que desde ese rol también, insisto, se contribuya? Es algo que tiene muchas facetas y el 24 de este mes una de sus manifestaciones posibles. La pregunta por lo tanto es cómo responder con equidad a la diversidad de alumnos, cómo responder al complejo dinámico y siempre contextual y cambiante equilibrio entre que compartamos espacios y es a lo que nos referimos con la idea de presencia, que podamos compartir espacios, por ejemplo, como el que hoy nos acoge, donde podemos reconocer diversidad de personas en cuanto a sus lenguas, sus experiencias, sus capacidades, sus intereses. Solo si estamos juntos, pues yo miro a mi alrededor y veo esa diversidad y tengo la oportunidad de relacionarme, de hablar, de conocer y de comprender personas, formas y personalidades que son distintas que las mías. Si no, puedo estar juntos y luego no interactuar. Pero al menos ese es un elemento fundamental. Necesitamos articular las oportunidades de estar juntos en la escuela con las oportunidades y con la necesidad imperiosa, no solamente de estar como un objeto físico, como lamentablemente ocurre todavía en muchos contextos, en muchos centros, en este país y en otros países, donde hay muchos niños que no estaban en esa escuela y que ahora están en ella, pero sin embargo no son queridos, no son estimados, no son bien tratados ni acogidos por sus compañeros. Todo eso es lo que metemos bajo el concepto de participación y por lo tanto la idea sería no solamente estar, sino estar y sentirse partícipe, miembro activo de ese grupo al que pertenezco. Y en la escuela, si estuviéramos en un polideportivo, vamos a hacer deporte. Si estuviéramos en un centro cultural, vamos a escuchar música o ver teatro o ver cine. En la escuela se va a aprender, por lo tanto el tercer dimensión que tenemos que articular en esta gran meta que llamamos la inclusión es lógicamente la oportunidad de aprender. ¿Qué es lo que entonces estamos buscando cuando hablamos y trabajamos por la educación inclusiva? La articulación justa, con equidad, con equilibrio razonable, insisto, y justo entre estar, compartir y aprender lo que en la escuela nos toque y nos corresponde aprender. Y eso es lo que está en la quinta esencia, ese es el marco conceptual en el que se desenvuelve la guía para la educación inclusiva, que es el título con el que hemos parecido apropiados traducir el Index for Inclusion. Como tal guía es eso, es una guía. Es una guía, no es una biblia, no es un manual de instrucciones técnicas para decir qué es lo que tengo que hacer mañana cuando vaya a mi clase. Todos los que estamos aquí presentes cuando viajamos, echamos manos de una manera o de otra, a veces de forma más implícita o menos importante, y otras apoyándonos enormemente en ello, echamos manos de guías. No creo que ninguno de nosotros cuando ha ido a un viaje ha cogido una guía, ha empezado en la primera palabra, en la primera página, y se la ha leído hasta el final antes de emprender el viaje o durante el viaje. Algunos vamos y nos fijamos solamente en algún aspecto de esa guía, aunque nos interesan los elementos culturales del lugar donde vamos. En otros momentos pueden interesarnos otros aspectos, a veces más globales, tener una mirada histórica y un largo etcétera. Las guías sirven con esa función de dirigir nuestra atención sobre algunos elementos y pudiendo en algún caso prescindir si lo necesitamos de otro. Ese es el marco que comparte conceptualmente la guía para la inclusión con otras guías. Una oportunidad para las personas, los equipos docentes, de implicarse en un proceso de indagación, de búsqueda, de reflexión seria, sistemática, sobre elementos de sus políticas, de sus culturas y de sus prácticas escolares, que pudieran ser susceptibles o bien de facilitar esa interacción a la que antes me he referido, de facilitar esa compleja relación entre estar, aprender y participar, o bien ser elementos que al contrario lo dificultan, lo obstaculizan y se configuran como barreras para ese aprendizaje, esa presencia y esa participación. Como buena guía que es, permite hacer esa exploración yendo de elementos más generales a elementos más concretos y precisos. Y a eso responde la estructura en términos de dimensiones, indicadores y preguntas. Y a eso responde esas tres imágenes que parece que lo que hacen es ir cerrando el foco, desde el centro global hasta aspectos más concretos y hasta el aula en el cual se desenvuelve el quehacer educativo cotidiano. Esa idea de estar estructurado, esas secciones, indicadores y preguntas, permite por lo tanto hacer una exploración sistemática de un contexto educativo, que no quiere decir que es la exploración que siempre ha de hacerse. Y ahí vuelve a aparecer la metáfora de la guía. Está la exploración de las grandes dimensiones, de estas tres grandes ideas que tienen que ver con la cultura escolar, como valores y principios compartidos, que se transforma y que se contextualiza en determinadas políticas específicas de un centro escolar y que tiene que tener al final un reflejo en lo que se hace dentro de las aulas. La relación entre culturas, políticas y prácticas no es una relación jerárquica de arriba a abajo, es una relación dinámica. Lo que a veces empiezan a hacer un grupo de profesores y profesoras en sus aulas, en algún momento mira por dónde, se contamina, se generaliza, se empieza a convertir en una política y termina algún día siendo en una de las señas de identidad, en una de las respuestas a esa pregunta, ¿aquí cómo hacemos, por ejemplo, en este cole, cómo hacemos con las familias? ¿Cómo tratamos a las familias en este cole? Como los trastos viejos, pocos y lejos, o aquí las familias pueden entrar, participar, son elementos nucleares, discuten con nosotros, nos dan feedback de lo que hacemos, ¿cómo hacemos con las familias? Cuando un centro y una persona en un centro escolar responde genéricamente a esa pregunta, nos está dando una muestra de su cultura escolar, que es a la largo un elemento fundamental de la vida de un centro educativo, pero esa cultura, expito, se sostiene en políticas y se concreta en plantas. Eso es lo que hace el INDES, organizar esa exploración en torno a algunas dimensiones que tienen un nombre, que nos recuerdan elementos básicos sobre los que hay que llevar a cabo nuestra reflexión, la reflexión de los equipos educativos, sobre la idea de qué grado y qué sentido de comunidad tiene esta escuela, cuando hoy sabemos precisamente que ese es un elemento crítico para la mejora escolar, no enfrentarse a la complejidad de esta tarea aislado y solo, sino precisamente arropado por una idea de comunidad. ¿Qué valores tenemos y compartimos en esta escuela? Para pasar precisamente a la sección que luego examina algunas políticas centrales al tema que nos ocupa, por ejemplo, cómo entendemos el apoyo, cómo entendemos esa necesidad de que alguien me eche una mano, esto ya se me escapa de las manos, es tan difícil que no sé cómo atajarlo, cómo enfrentarme, repito, a esos alumnos con diversas necesidades, características, ritmos, motivaciones, y queriendo responder con equidad a todos ellos. Eso necesariamente nos llama a pedir que alguien nos ayude, alguien nos llama a solicitar apoyo. Pero ¿cómo entendemos el apoyo? ¿Entendemos el apoyo simplemente como el trabajo extra que hacen precisamente unos profesionales en particular, mientras los demás vamos a lo nuestro? ¿O entendemos el apoyo como el conjunto de las políticas y de las actuaciones que en este centro ponemos en marcha precisamente para enfrentar la tarea de la diversidad? ¿Cómo entendemos el apoyo? Desmenuzado en muchos elementos, es una de las dimensiones críticas de una política escolar inclusiva. Y en el ámbito de las prácticas, y esta es una de las novedades de esta tercera edición, hay una reflexión sobre el papel, como no podría ser de otra manera, del currículum, del qué enseñar, junto con una reflexión muy significativa, con un término que es muy caro tanto a Mel como a Toni, esa idea de orquestar, de entender al profesor, a la profesora del aula, como el director de una orquesta, que imagen también tan bonita, no de un grupo, no de un cuartel, no de alguien todo uniformado, sino una orquesta donde precisamente la riqueza de la orquesta está en la variedad y en la armonía de sus instrumentos. Cómo construir un currículum inclusivo es una de las dimensiones novedosas de esta tensión, vinculada precisamente en este caso a los temas de sostenibilidad, por la importancia tan radical que tiene esta temática en estos momentos. Si el mundo continúa por los parámetros en los que en este momento, con los que estamos funcionando, en términos de consumo, de gasto, de generación de gases de efecto invernadero, de destrozo de los ecosistemas y un largo etcétera, no habrá mundo donde incluirnos y por lo tanto el debate de la inclusión es un debate secundario. Si no trasladamos a las escuelas, al conjunto de nuestras escuelas, y empezamos a construir capacidades en nuestros alumnos para que puedan tener una vida y un modo de vida cualitativamente distinto al que tenemos lamentablemente todavía nosotros, entonces el planeta está en un grave riesgo de no sostenibilidad y por lo tanto será un planeta excluyente para una inmensa mayoría de las personas. Por esa razón, los temas de la sostenibilidad como concepto marco que los engloba son temas también muy centrales, como lo es el propio valor de la sostenibilidad en esta edición del INDES y por eso esta sección nueva respecto a las anteriores ediciones analiza y ya lleva el foco de análisis y de reflexión de los equipos docentes sobre tan importantes temas los vinculados a cuestiones como la alimentación, el agua, la ropa, la vivienda, el transporte, el entorno, la ética, la gobernanza, etcétera, etcétera. En un intento de hacernos pensar la necesidad también imperiosa de repensar nuevamente los currículums tradicionales que tenemos en los cuales los temas tan críticos vinculados a la sostenibilidad del planeta están siempre en una parte, en la letra pequeña de la acción educativa. Por eso también, como ha señalado Víctor, los temas de sostenibilidad, que es una de las señas preclaras de identidad de la Fundación Hogar del Empleado, era muy coherente que ellos se implicaran en la difusión de este material. Esta es la estructura del INDES, la capacidad de hacernos pensar y llevar a los equipos, la oportunidad de pararse, sentarse, pensar y discutir, poner en relación valores con prácticas. ¿Qué decimos que hay que hacer? ¿Con qué hacemos en nuestras clases? En todos los elementos y aspectos de las prácticas educativas, de aula o de políticas o de grandes culturas. Y lo hace ofreciéndonos un catálogo que podríamos decir, con ciertas comillas, relativamente exhaustivo de temas a observar. No todos son para tratarlos, como les repito, en el mismo momento, en el mismo día, en el mismo curso escolar. Y sobre cada uno de ellos, en un momento determinado, ponernos sobre la mesa esa tarea tan importante, tan crítica para el desarrollo profesional y para la mejora escolar, que es, simple y llanamente, hacernos preguntas. Hacernos preguntas que nos hagan pensar por qué hacemos lo que hacemos. Esto que hacemos tiene sentido. Los estudiantes tienen en cuenta la naturaleza de los gases de infecto de invernadero. Los estudiantes están aprendiendo sobre este tema. Y si no lo están aprendiendo, ¿a qué estamos esperando? ¿Cómo relacionamos el que, digamos, no, no están aprendiendo, no cuidan el consumo, no son ecológicos desde el punto de vista de la reutilización de los materiales? Y decimos, sin embargo, que queremos ser inclusivos y queremos contribuir a una sociedad sostenible. Esa es la quinta esencia y la estructura del material que hoy estamos aquí compartiendo. Ya me lo he apuntado, ya voy rápido. Si hay algo que es consustancial a esta tarea, no es otra cosa que precisamente la ser capaz de iniciar y sostener procesos de cambio, de mejora escolar en los centros educativos, con todo lo complejo y difícil que eso supone. Y en ese marco el INDES también tiene un pequeño aporte, un conjunto de reflexiones muy valiosas de cómo poner en marcha y sostener esos ciclos, qué pasos son necesarios, qué esquema mental nos va a facilitar ese trabajo y cómo transitar por las distintas fases que tiene ese proceso, por la fase de comenzar, de discutir, de elaborar un plan, lógicamente de llevarlo a la acción y de revisarlo. Y la primera parte de la obra tiene relatos, obviamente de equipos docentes ingleses, tiene relatos con el papel tan relevante que tiene siempre poder pensar sobre la experiencia de otros. De nuevo, sentirse agitado en un momento determinado y tener la oportunidad de decir, mira lo que hacen aquí, fíjate, y ponerlo en cuestión con lo que uno hace. Y actividades para desarrollar procesos de mejora escolar. Un minuto y termino. Sin duda alguna, esta mesa que aquí estamos hoy compartiendo y que es una meta mundial, la UNESCO en la última reunión al más alto nivel que cabe en el marco de esa organización, en alta coherencia con lo que ha dicho la OEI en su proyecto Metas 2020, en la reunión del año 2008, convocó a los gobiernos de todos los países a una conferencia con el título La educación inclusiva, el camino hacia el futuro. Este es el camino que tenemos que seguir, seguro que es un camino, como no cabe sino comprender fácilmente, enormemente complejo, desafiante, éticamente muy dilemático, porque nos enfrentamos a la tarea de encontrar respuestas, he dicho, justas para todos. No se trata de darle ahora prevalencia a determinados alumnos con todo el merecimiento que lo tengan, porque tradicionalmente han sido excluidos o discriminados, y haciéndola a cargo del resto del alumnado. Hay que encontrar, insisto, ese equilibrio líquido tan complejo de esa respuesta, que, insisto, es muy dilemática, y por lo tanto nos enfrentamos a enormes desafíos. El primero, tal vez, es, y curioso, ser capaz de acortar el trecho entre lo dicho y lo hecho. Ser capaz de acortar ese techo, paradójicamente, cuando precisamente en estos momentos tenemos un caudal enorme, impresionante, de conocimientos y de sabiduría compartida en los anaqueles de cualquier biblioteca y accesible a través de unos pocos clics de conocimientos, como humildemente es esta guía y otras muchas cosas, para saber por dónde ir y qué hacer y qué nos ayudaría en ese proceso. Lo cual a uno no le deja sino perplejo, digamos, porque, insisto, no es saber lo que nos falta. Y uno también se pregunta, claro, bueno, tenemos mucho saber, pero es que esta tarea es muy difícil. Y al mismo tiempo yo me he hecho muchas veces esta pregunta. ¿Verdaderamente que todos los niños y niñas de un país y de un contexto puedan ir a la misma escuela es más difícil, más, 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 más difícil y más costoso que todo el desarrollo tecnológico que nos permite tener en este momento un montón de satélites alrededor nuestro y una nave y una estación espacial internacional y una otra nave en Marte y estamos ya planificando el viaje de personas precisamente a Marte? ¿Realmente eso es más difícil? ¿Cuál es cualitativamente la dificultad de que todos los niños puedan ir a la misma escuela frente a la dificultad tecnológica de esa naturaleza o la de la construcción europea en la que estamos inmersos? Preguntas muy importantes que no tienen indudablemente fácil respuesta. Pero algo sabemos, algo sabemos que en último término podríamos señalar algunas de las principales claves, ¿no? que pueden ayudar a los equipos educativos, ya que hay muchos equipos educativos y muchos directivos que en ese sentido tienen elementos para dirigir su acción. Y vamos habiendo cosas muy básicas que van quedándose ahí que son como pilares de este trabajo. Una de las tareas básicas que se necesita es crear en momentos oportunidades y condiciones adecuadas para que precisamente, como pretende el índex, los equipos educativos tengan oportunidades para reflexionar sobre lo que el profesor Puig Rovira llama subsistemas de prácticas o lo que diría Meli Einskopf, perdón, Meli Wood, la subcultura, sus políticas y sus prácticas para que busquen la relación entre lo que quieren y pretenden hacer y lo que realmente hacen. Pero eso necesita un proceso sostenido, acompañado, apoyado de reflexión. La investigación dice por activa y por pasiva que se necesitan y es fundamental la existencia de liderazgos, no de caudillos, no queremos más caudillos, sino de liderazgos distribuidos en los centros escolares, liderazgos que sean capaces de señalar las metas y los elementos de cambio pedagógico concreto que hay que introducir en las aulas, liderazgos compartidos con las comunidades educativas para que nadie se sienta excluido precisamente de una tarea tan importante y liderazgos, en último término, bien orientados. No queremos escuelas que sean las mejores, no queremos escuelas simplemente que tengan los mejores resultados en las pruebas de evaluación externa. Queremos escuelas que respondan también al desafío ético de la equidad y la inclusión. Si hay algo en lo que el profesor Aisco ha aportado y trabajado y nos ha dado miles de ejemplos de distinta naturaleza, es la importancia crítica de la colaboración y del apoyo mutuo, de la colaboración entre centros escolares, de la colaboración al interior de los colegios entre los profesores, de colaboración entre los propios alumnos, de colaboración de los centros con sus comunidades. Esa es una clave crítica para poder enfrentarse al desafío, no al recorrido sencillo y veraniego de un paseíto hacia la inclusión, no, a lo que no le quitamos ni un ápice de complejidad ni dificultad que es este proceso, este viaje hacia la mejora. Indudablemente también es crítico tratar de compartir, acompañar al profesorado a la hora de revisar, pararse a pensar, a cuestionar sus concepciones, sus formas de entender el proceso de enseñanza-aprendizaje y desterrar con cariño, con mano izquierda, pero desterrar de sus formas de pensar el de aquel viejo dicho de donde natura non dá, salamanca non presta. Es decir, de creer que hay alumnos que no pueden aprender y cambiar esas concepciones deterministas hacia la capacidad de aprendizaje por lo que la profesora Lani Florian ha llamado la visión transformadora de la capacidad de aprendizaje, la creencia firme, auténtica, de creer que mi acción educativa va y puede tener y va a tener un impacto positivo en las posibilidades de aprendizaje de todos los alumnos. Es crítico y esta es precisamente la gran aportación a esta edición del profesor Tony Wood, la relevancia de una visión compartida y arraigada en valores y en principios educativos inclusivos, laicos y religiosos en algunos casos, pero relevantes precisamente para buscar respuesta a la pregunta más importante y es, ¿y yo por qué estoy haciendo esto? ¿Qué es lo que me mueve a mí? ¿Qué es lo que me puede motivar? ¿Será el dinero? ¿Será el reconocimiento? ¿Será el apoyo? ¿Será las vacaciones? ¿Qué es lo que a mí me va a mantener de manera constante, sostenible, en el esfuerzo difícil y costoso de repensar mis prácticas? Pues la investigación nos dice una y otra vez que solo hay una respuesta a esa pregunta, los valores de las personas. Por eso tenemos que repensar cuáles son nuestros valores y pensar cómo convertimos y cómo nos hacemos poco a poco con este universo de valores que el profesor Wood, en este caso nos consta que ha sido, insisto, su aportación, analiza y reflexiona también en esta obra, la importancia de la igualdad, de la participación, de la sostenibilidad como un valor central en este universo de la no violencia, de la honestidad, de la compasión hacia el que también se equivoca y hierra y necesita en todo caso la mano amiga que le devuelva hacia la comunidad. El coraje para enfrentarse al dolce farniente, a la complacencia que nos mantiene anclados en el pasado, la confianza y un largo etcétera, un complejo universo de valores que en último término nos vuelven a plantear cuál es el mundo en el que vamos a vivir y si queremos vivir juntos en este mundo arropados bajo esos valores o no. Y si hay algo que el profesor Wood nos dicen un día y otro sí, es vale, no nos basta con que te compres el INDES, lo podéis comprar, ¿eh? Ayudaréis a las arcas de la fundación a recuperar una inversión notable que han hecho de manera en todo caso generosa y sin pretensión de recuperar. La tarea tampoco consiste en ponerse una camiseta, soy inclusivo o actúa. El mejor argumento moral es la acción, es el compromiso, es el intentar cambiar mañana algún elemento de nuestras prácticas, de nuestras culturas escolares para poder llevar y hacer más consistentes esos valores. Y ese proceso de desarrollo institucional que tiene que estar planificado, sostenido y llevado a cabo con cautela y con prudencia es precisamente el otro de los o el primero de los aportes de esta obra que tiene, no es una obra académica en ese sentido, pero elementos suficientes para ayudarnos también a mantener ese proceso sostenible en esta tarea. Termino. Con luces y con sombras acabo de señalar elementos que nos aporta la investigación, que conocemos, que sabemos que son relevantes, que no tenemos que someterlos ya a ningún tipo más de investigación. Por cierto, tampoco, aunque no los tuviéramos, necesitamos esa investigación, porque estamos hablando de valores y de derechos humanos. Pero aún así tenemos una investigación que nos ha señalado por activa y por pasiva dónde están las claves para avanzar. Pero tenemos también sombras, tenemos sombras que nos dicen que saber no es suficiente y por lo tanto que tenemos que aplicarnos a comprender cómo ayudamos a trasladar ese saber a la práctica. Sabemos que la escuela tiene un papel importante, pero no tanto como a veces nos lo creemos, con un optimismo a veces exacerbado. De ahí de nuevo esa importancia de la acción política, en un sentido amplio, de esa acción y compromiso político para que la escuela encuentre el soporte de una sociedad. Y sabemos, nos lo dicen los expertos, también ese es en parte nuestro trabajo, que ese cambio conceptual o personal o educativo es muy complejo y muy difícil. Pero cuando uno ve las sonrisas de estos chavales que han visto por primera vez la luz en sus escuelas llevadas de la mano de la Organización de Estados Iberoamericanos que hoy nos ha acogido en esta, su casa, pues uno no puede sino creer que ese cambio es posible. Dicen en la obra Bucía Isco que nuestro único poder como educadores reside en nuestra capacidad y en la fortaleza de nuestras ideas a la hora de implicarles a otros en un diálogo. Y recuerdo muy vivamente una visita que pude hacer a México, que en la sala de una de las principales salas del Museo Antropológico, la de los toltecas, estaba esta inscripción, decía que sabios son estos toltecas que sabían dialogar con su propio corazón. Pues permítanme que yo también les invite a dialogar aquí con nosotros, con ustedes, en privado, con otros, pero que no dejen de dialogar porque esa es la clave del progreso que nos ha convocado esta tarde. Muchísimas gracias por su atención y por su cariño.